¿Qué tal? ¿Cómo está? Es un gusto que nos acompañe aquí en su programa El Noticiero de la Salud con el doctor Erick Estrada, titular de este espacio. Yo soy Alejandra Tilano y le doy la más cordial bienvenida y lo invito a que se ponga en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico que es el noticierodelasalud.com o si lo prefiere la página del doctor que es www.erickestrada.com.mx Le recuerdo que en esta página usted puede verificar las fechas en que el doctor da sus interesantes pláticas en tanto especialistas en herbolaria dan consulta y al final una hora de meditación dirigida por el doctor Erick Estrada. Así que no lo olvide en el Centro Médico Nacional Siglo XXI Unidad de Congresos Auditorio II. También le recuerdo que aquí usted puede adquirir sus fórmulas que son el resultado de más de 30 años de investigación por un grupo de científicos dirigidos por el doctor Erick Estrada. ¿Pero qué le parece si damos inicio, doctor? Vamos a tener un tema muy interesante y muy alarmante también. Muy alarmante. Malas noticias. El día de hoy parece que puras malas noticias. Bueno, pues, ni modo, ¿qué le vamos a hacer? Papá y mamá mienten en el contenido de la lonchera. ¿Mienten? ¿Qué es eso? Hay un jalón de orejas ahora para los papás. Ahora para mamá y papá. Vamos a ver la siguiente cápsula, doctor, para que se enteren de qué estamos hablando. Mamá y papá siguen fomentando la obesidad y el sobrepeso en sus hijos desde la educación preescolar hasta la secundaria, es decir, a partir de los tres años de edad en que comienzan a ir a la escuela. Lo cual fue confirmado recientemente a través de una encuesta y verificación que hizo el Centro de Nutrición del Instituto Nacional de Salud Pública al confirmar que el 74% de los niños llevan refresco o bebidas con azúcar añadida, así como pastelitos y, por lo tanto, solo el 26% lleva agua en la lonchera además de fruta y o verduras. El 30% de las mamás y los papás mintieron en la encuesta que les practicó recientemente el Centro de Nutrición del Instituto Nacional de Salud Pública al preguntarles sobre el contenido de la lonchera, pues el 56% de ellos dijeron que les habían puesto frutas y verduras, pero al verificarlo físicamente, solo el 26% resultó cierto. A la pregunta sobre el contenido de la bebida en la lonchera, el 14% de las mamás y los papás también mintieron, pues el 40% aseguró que la lonchera llevaba agua simple, pero en realidad solo el 26% la llevaba, lo cual fue verificado también físicamente. Los resultados de esta encuesta, así como la verificación física de la misma, indican que mamá y papá siguen fomentando la obesidad en la infancia, además de anular cualquier posibilidad de educación nutricional, al seguir fomentando la comida basura, como se conoce a los alimentos chatarra en Europa. La Organización Mundial de la Salud ha dado a conocer que la publicidad a los alimentos chatarra dirigida a la infancia constituye una violación a su derecho a la salud, pues aprovecha su credulidad e inexperiencia. En conclusión, es muy fácil prever que México seguirá siendo primer lugar mundial en obesidad infantil, pues el porcentaje sigue aumentando cada día. Bueno, pues ¿qué le parece, doctor? Pues me parece muy mal. ¿Qué felicitación se merece el Instituto Nacional de Salud Pública de la Secretaría de Salud? Porque normalmente se hacen encuestas y nunca sabemos si la gente dice la verdad en las encuestas. Pero ahora el Instituto Nacional de Salud Pública le preguntó a mamá y papá, oiga, ¿qué le puso al niño en la lonchera? Y los papás y la mamá, frutas, verduras y agua simple. Pero después los encuestadores abrieron la lonchera y resultó, ¿qué porcentaje miente? Híjoles, el 30% de las mamás y los papás mintieron. El 30% dijeron que la lonchera de los niños llevaba comida saludable y resulta que llevaba refrescos y pastelitos. Sí, qué vergüenza. Qué vergüenza. Eso es en cuanto a la comida y en cuanto a las bebidas. En cuanto a las bebidas, el 14% mintieron, doctor. El 14% mintieron. Bueno, mienten más sobre la comida que sobre las bebidas. Pero de todas formas es grave porque aquí nos están diciendo que están enterados de la problemática de la mala alimentación y aún así lo están haciendo. Se han enterado de que México es el primer lugar de obesidad infantil. Y qué lástima, qué penoso que ahora papá y mamá, sabiendo el daño que hacen esos alimentos, sabiendo, porque todo el mundo sabe que somos primer lugar mundial en obesidad infantil, le sigan poniendo cochinadas en la lonchera. O sea, eso es impresionantemente desastroso. Y claro, la Organización Mundial de la Salud, oíamos al final de la cápsula, que la OMS está reclamando a los gobiernos que permiten la publicidad en televisión de alimentos chatarra. Hay que recordar, aquí lo dijimos hace varios años, que Europa tiene prohibida la publicidad de alimentos chatarra. Tiene prohibido los países europeos la venta de alimentos chatarra. En México, pues ya se dio la noticia que creo que dentro de seis meses se va a regular la publicidad en televisión. No hay noticia de la prohibición de los alimentos chatarra. Y la OMS dice muy claro, están violando el derecho a la salud de los niños. Un derecho constitucional. Nuestra constitución dice que todos los mexicanos tenemos derecho a la salud. Pero este precepto constitucional, la OMS le reclama al gobierno de México y a todos los gobiernos que violan ese precepto, violan el derecho a la salud de los niños. Y qué penoso que mamá y papá, encima de que les ponen cochinadas a los niños en la lonchera, encima de eso mienten cuando les preguntan, ¿y qué trae el niño en su lonchera? Frutas, verduras y agua. Y resulta que no es cierto. No es cierto, qué vergüenza. Es pena ajena. Es que les están poniendo un poquito de veneno en sus loncheras todos los días. Todos los días. Ahora, hay que recordar lo que nos ha dicho cancerología. Cancerología nos ha dicho, los alimentos horneados producen cáncer. Los alimentos fritos producen cáncer. Y en las escuelas se venden pastelitos horneados. Y se venden papas fritas. Frituras. Se venden frituras. ¿Cómo entender que condenen a los niños a que les dé cáncer? Sabemos que las papas fritas producen leucemia. Esto se sabe desde el 2005, en que la Universidad de Dinamarca da a conocer que la temperatura provoca cambios químicos en los carbohidratos y que se forma una molécula que no existía, las acrilamidas. Eso fue en la Universidad Estatal de Dinamarca. Pero al siguiente año, la Universidad de Berlín da a conocer que además de las acrilamidas, estamos hablando en 2006, se forma otro grupo de moléculas que producen cáncer por la temperatura al cocinar, las glicidamidas. Esto se sabe 2005, hace nueve años. Y nadie hace eco de esto. Y todo el mundo sigue como si nada. Y el Instituto Nacional de Cancerología, el año pasado, a mediados de 2013, saca un libro que trajimos aquí a estos estudios, que se llama Cáncer y Estilo de Vida, publicado por el Instituto Nacional de Cancerología de México. Retoma todas estas informaciones antiguas y a mediados del 2013 dice, Página 99, aquí lo leí. Todos los alimentos que se cocinan, a partir de que la temperatura sube a 47 grados y durante tres minutos, a partir de ese momento, se comienza la formación de moléculas cancerígenas. Acrilamidas menciona el libro de Cancerología en la página 99. Cáncer y Estilo de Vida. Por si alguien quiere conseguir el libro, ir a Cancerología, ya agotamos la primera edición, ya sacaron una segunda, es importante que mamá y papá sepan. Y las frituras se cocinan a mucha más temperatura que eso, ¿no? Se cocinan a 180 grados centígrados, a 180. ¿A qué temperatura se hornea el pan? Pues a 240 grados, a 220. Y a partir de 47 grados se vuelven cancerígenos. Por eso es que nosotros estamos promoviendo el reto vegetariano crudo. Ahorita estamos en reto. Estamos en reto. Estamos muy contentos porque esta vez es más fácil. Esta vez, el primer reto lo hicimos en enero y febrero. Enero y febrero. Más o menos nos llevamos la dieta vegetariana, marzo y abril. Pero mayo, arrancamos otra vez. No comemos miles de personas. No comemos nada cocinado y no comemos nada de origen animal. Estamos siguiendo la dieta que le toca al ser humano. De manera natural. Y claro, a mí me está cayendo de maravilla. Porque pues ustedes observan que tengo sobrepeso. De enero al día de hoy he bajado 10 kilos. Todavía me faltan otros 10 por lo menos. Pero ahí va, doctor. Ahí va. Vamos a seguir bajando de peso hasta llegar al peso fisiológico. Porque obviamente yo entiendo sus críticas. Y tienen razón. Alguna señora de vez en vez. Oiga, doctor. ¿Usted tiene sobrepeso? Pues sí. Claro. Pero para nada vaya usted a pensar que es por carne, ni refrescos, ni nada de eso, ¿verdad? O sea, no se confundan tampoco. Lo que pasa es que en mi dieta vegetariana yo he comido muchos cereales. He comido mucha tortilla, mucho pan. Y pues claro, pues el pan y las tortillas se engordan. Por más dieta vegetariana que haya sido, pues hay sobrepeso. Pero ahorita vamos de regreso. Y vamos a continuar. ¿Usted ha bajado de peso? Sí, he bajado de peso otro poquito. Ya sabe, las vacaciones. A mí las vacaciones son las que hay, Dios mío. Las vacaciones. Pero también comer harinas. No crean que carne ni nada de esas cosas que enferman demasiado. No, no, no. Nada de eso. O sea, ¿es vegetariana usted? Sí, pero también mi pecado son las harinas, doctor. También las harinas. Pizza, cuando me salgo de... Del huacal. Del huacal. Come pizzas. Como vegetarianas. Nada de peperoni, ni jamón, nada de esas cosas. Pizza vegetariana. Eso sí, simplemente ya salió de mi vida. Pero la masa, la harina, los bolillos y las tortillas. Ay, Dios. Bueno, pues mire. Bueno. Es difícil el reto vegetariano. Fíjese que esta segunda vez ya no me está costando tanto trabajo. Ya no está. Ya ni llevo la cuenta de los días, doctor. Yo me acuerdo que en el reto anterior, en cada programa decíamos, ¿cuántos días llevábamos? Ahorita ya no llevamos la cuenta. Ya no importa. Pero mire, no importa. Es muy importante que piense, reflexione, si vale la pena o no cuidar la alimentación. Pero sobre todo la de nuestros hijos. Claro. Hagan el reto un día nada más, los que están de incrédulos, y van a ver qué bien se van a sentir. ¿Verdad, doctor? Pero creo que ya es tiempo de irnos a una pausa. ¿Qué le parece si vamos a una pausa, doctor? Y regresamos. Regresamos.